Hola baby, que linda cola Ay, aquí estamos, aquí estamos con ella en este espacio tan lindo que amo tanto de Andy que voy a rescatar Estamos viendo a Lola, que es una perrita divina No les puedo explicar el amor que me dio en 5 minutos Lola fue abandonada en la calle por su familia junto a otro perrito que ya fue adoptado Le falta a ella una nueva familia Tiene 10 meses, está castrada, es juguetona Es amorosa, es agradecida, algo tímida y sumisa Siempre ha estado con la cola para dentro de las patas Con mucho miedo de que alguien le pegue Yo no sé cuál fue el pasado realmente de Lola, ni lo quiero imaginar Pero bueno, ahora está lista, rescatada por una familia transitoria Que le está dando absolutamente todo el amor que ella necesita Pero mientras tanto, la ponemos acá, te voy a rescatar Porque sabemos que nuestros televidentes son amorosos Y siempre le dan un hogar a los perritos que pasan por este espacio Bueno, es que los vecinos de ella cuando la encontraron Se movieron para conseguir hogares transitorios Pero ella ahora necesita un hogar Quiero que la vean, Lola, mirá Mirá para allá lo que sos de hermosa Bueno, 10 meses Pero esto que es, es lo que ven, es lo que es Una santa Si querés adoptar a Lola Contactate con Viviana Laurino Al 098376697 Voy a repetir el teléfono porque estoy segura que hay mucha gente que está llamando Adoptar a Lola, contactate con Viviana Laurino 098376697 Le vamos a agradecer también a Maxine Porque Lola se va con la comida que le dan También ese contenedor Y con aquel collarcito Así que se lleva los regalos de Maxine A quien le agradecemos Pero bueno, miren lo que es Miren lo que es Lola Miren, miren Esto es Y tiene 10 meses Es apenas una cachorrona divina Pero una santa Y se lleva bien con otros perros Cosa que es importante que sepan Una divina Bueno, nos vamos entonces Yo me quedo acá con ella Con esta paz que tiene Lolita Divina, amorosa Y nos vamos con los ojos turquesa De la televisión uruguaya Presentó Maxine Super Premium Es el mejor alimento para tu mascota Dale a tu amigo lo que se merece Y a rescatar ¡Gracias! ¡Gracias!